Hola, hello, soy Katia Muir y bienvenidos de nuevo a mi canal sobre fashion, estilo y compras. Me vais a perdonar que llevo las gafas puestas, que estamos fuera, estamos en mi jardín, me ha quedado un poquito de sol. Hoy hablaremos sobre una compra clave del verano, quizás la más complicada, la de bañador o bikini. Que favorezca, que sea cómodo, que tenga un punto tendencia. Estos son los requisitos que habitualmente le pedimos a un bikini. Pues hoy os propongo ir conmigo de tiendas y ver la selección de ropa de baño que ofrecen algunas marcas para esta temporada. Y de paso os enseñaré algunos de mis favoritos. Ah, y por cierto, al final del vídeo ya lo sabéis, habrá una sorpresita. Venga, vámonos. Chicas, la primera tienda que vamos a visitar será Oisho. Ahora estamos en temporada de rebajas y quizás los modelos que os voy a enseñar tienen algún descuento atractivo. La primera prenda que me llama atención es este bañador de una pieza de color chocolate. Ahora tiene, por cierto, una rebaja de casi 30%. Es del corte bandeau con escote en uve. A este corte puede favorecer a las mujeres de caderas anchas. Tened esto en cuenta. La verdad, Oisho, esta temporada ofrece bastante selección refiriendo a los modelos y estampados. Mirad este bañador azul. Tiene una forma muy bonita por detrás. Fijaros. Este modelo creo que no está rebajado. Es una colección permanente. O mirad este bañador rojo asimétrico. Creo que tampoco tiene rebaja, pero es un modelo muy bonito. Si vuestra cintura es recta, es mejor optar por un bañador que redibuje la forma. Y este modelo, con las aperturas laterales, será muy favorecido a todas las mujeres que no tienen una cintura muy pronunciada. O este bañador de rayas. Que ya sabéis que las rayas horizontales visualmente estiran y estilizan el torso. No olvidéis echar vistazo a los accesorios. Que esta temporada los bolsos de ganchillo o macramé son muy tendencia. Este es muy bonito. Seguimos con nuestro shopping y vamos a ver la tienda de Women's Secret. Yo personalmente compro muy poco en esta tienda y creo que no tengo ningún bikini o bañador de esta marca. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tienen. Este modelo es bastante bueno. Lleva un estampado animal y un corte muy curioso. Son tigres dibujados creo. Sí, sí, son tigres. Ahora está rebajado a un 40%. No está nada mal. Este tipo de corte también favorece a las mujeres que no tienen mucha cintura. Este vídeo yo lo grabé antes de comenzar las rebajas. Así que podéis comparar los precios de ahora y de antes. O este modelo, mirad. Me gusta el estampado tan alegre. Habéis fijado que muchos modelos de bañadores este año tienen la forma de cutout. Bueno, con las aperturas estas laterales. Bueno, es bonito. O mirad este. Mirad este azul. Me encanta. Me recuerda un poco los azulejos portugueses. Muy veraniego. Precioso. Ahora, chicas, pasamos a ver la marca Ténesis. Esta marca yo la utilizo para comprar la ropa anterior sin costuras. De bañadores no tengo ninguno, la verdad. Mirad cuánto color. Rosa, naranja, azul. Hay de todo tipo. Bueno, para todos los gustos y colores, ¿verdad? Yo no me voy a entretener mucho aquí porque os llevaré a otra tienda que me pareció muy interesante de visitar. Esta es una marca holandesa. A ver si lo digo bien. Junkemöller. Esta tienda yo personalmente no la conocía. Me vas a decir, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues es posible. A veces tienes tus marcas de siempre donde sueles comprar y pues no ves más allá. Así está bien este tipo de vídeos que te hacen descubrir cosas que no conocías. Bueno, me gustó mucho la calidad. Mirad qué bonito. Este bañador de color verde esmeralda. Me encantó, me encantó. Me gustó tanto que me lo probé y al final me lo compré. Aún lo tengo por estrenar. Mirad este bañador. Este bañador es ideal. El fruncido que tiene delante puede ser muy favorecedor a la hora de moldear tu figura. Disimula cosas, bueno, ya me entendéis, ¿no? Estas zonas un poco así complicaditas. Y las copas están preformadas. Los estirantes son ajustables. No sé, es una bonita pieza. Se puede combinar con alguna prenda, con algún pantalón, con alguna falda tipo parreo. Y ya tenéis un look ya incluso para salir a, yo que sé, a mediodía, comer una paella o tomar un refresco. Está muy bien. Chicas, en nuestra última parada será en la tienda de Calcedonia. Vamos a ver qué es lo que tienen. Bueno, si buscáis una opción algo más atrevida, que os hará brillar en los días de sol y calor, podéis optar por innovar con bikinis en tonos metalizados. Bueno, ya vimos estos colores en prendas de ropa durante las temporadas anteriores. Y ahora han llegado a la moda de baño. Bueno, parece ser que es para quedarse. Bueno, en Calcedonia nos ofrece diferentes opciones, bikinis, triangulares, bañadores o bikinis tipo top. Si queréis aprovechar esta campaña de rebajas para encontrar piezas básicas de fondo de armario, pues tenéis una oportunidad perfecta con piezas como este bañador. Es precioso y yo creo que puede servir para más que una temporada. Es muy bonito, ¿verdad? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis propuestas y a los más pacientes que han llegado hasta el final de este vídeo, os felicito y recuerdo que sorteamos este precioso regalo. Y para participar es muy fácil. Solo hace falta suscribirse a mi canal, dar like y dejar un comentario abajo. Bueno chicos, os deseo un feliz fin de y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.